Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Warner Nájera, soy egresado de Lina. Tenemos una empresa que se llama en este momento Clima 2000, soy gerente fundador de la empresa. Nació hace ya poco más de 18 años y nos dedicamos a brindar servicios a empresas y a nivel nacional en cuanto a aire acondicionado y refrigeración. ¿Cómo empezó este emprendimiento? Bueno, nace definitivamente de una gran pasión por el campo de la refrigeración y el aire acondicionado. Después de haber estudiado los tres años y medio, logré colocarme en una empresa en Tibás, donde adquirí ciertos conocimientos, ya un poco como más de emprendedor, teniendo la gran suerte y la gran dicha de poder crecer en este campo de lo que es el aire acondicionado. Obviamente con los buenos fundamentos, con toda la buena educación y la formación que a través de Lina y sus profesores me regalaron durante esos años que pasé por las aulas. Tuve que pasar por todo ese proceso del bendito Soyla, ¿verdad? Donde teníamos que hacer cotizaciones, aprender a hacer presupuestos, ir a hacer los trabajos, dedicarme a controlar las finanzas y poco a poco, en un abrir y cerrar de ojos, en cuestión de 18 años, hoy pertenezco a una empresa, Clima 2000 CR, con más de 30 colaboradores activos en este momento. Bueno, este año a raíz de todo lo que ha pasado con el tema de la crisis, el COVID y algunas otras cosas, nuestra empresa definitivamente ha tenido que hacer reajustes a nivel operativo en cuanto a emplearse más a fondo en la atención al cliente. Nos hemos capacitado mucho en lo que es servicio al cliente y por alguna circunstancia, a raíz de esto que está pasando en la pandemia, nuestros clientes nos han solicitado más puntualidad y más servicio para cuidar sus sistemas de aire acondicionado. Esto nos ha generado también una ocupación de servicio bastante importante, sin haber tenido que recortar personal o recortar horarios. Entonces, en ese caso, ha sido un año bastante interesante para nosotros, pero sí hemos tenido que sentarnos a conversar entre todo el grupo y hemos tenido que replantear nuestras filosofías de servicio, nuestras filosofías de servicio al cliente y todo lo que tiene que ver con, digamos, con la atención al cliente como tal. Toda esta experiencia de vida que a través de estos 18 años he aprendido a raíz del aire acondicionado, pero no solamente de eso, sino de la parte empresarial, es que me ha enseñado que definitivamente la capacitación y la madurez como ser humano y como empresario va de la mano de mucho aprendizaje, de relacionarme con muchas personas importantes que me enseñan todos los días, de mucho estudio sobre la filosofía humana, sobre cómo entender al ser humano, cómo entender a los colaboradores, cómo entender a nuestros clientes. Y creo que de lo que más he aprendido es que toda esa retroalimentación de todas esas personas o todas esas consecuencias o todas esas condiciones me han hecho una persona más madura, más comprometida con una misión y con una visión, con un objetivo claro y que me hacen entender cómo es el mundo empresarial en sí, partiendo del hecho de que como emprendedor he tenido que aprender a hacer de todo en diferentes ciclos de estos 18 años. Mi mayor consejo que les puedo dar a todas esas personas emprendedoras que hoy se preguntan cómo pueden hacer para llegar a tener un éxito o una satisfacción de todo lo que hacen, es que trabajen muchísimo el tema del servicio al cliente. Traten de entender al cliente siempre que opinen, traten de ponerse en la condición de usuario, de consumidor y sobre todo traten de dar mucho valor agregado en todos los servicios que brindan, en cada cosa que ustedes puedan ofrecer algo más a esos clientes, que genere valor agregado. Eso es importante para mantener una cadena de clientes fortalecida y peregrina en el tiempo. Creo que eso ha sido de lo más importante que hemos trabajado en nuestra empresa, el preocuparnos todos los días por brindar un servicio al cliente, un servicio de excelencia al cliente. Creo que el secreto está en entender, conocer, cuál es el verdadero valor de la excelencia en función del servicio al cliente.